Presenta este programa, Salto Grande, le ponemos energía al desarrollo. ¿Qué tal? Bienvenidos, ¿cómo están ustedes? Un gusto recibirlos aquí en este martes 21 de diciembre de 2021. Otra jornada realmente muy calurosa la que tenemos aquí en Salto. Ustedes están viendo en la pantalla precisamente la sensación térmica que tenemos a esta hora. Gracias por estar allí, hay mucha información. Bienvenidos, hola Marcelo, ¿cómo estás? Muy bien. Gracias por saludarte, bueno, algo más contemplativo me parece que clima hoy, que la jornada de la víspera, ¿no? Porque la verdad que estuvo increíble, ¿no? Una máxima del entorno, los 39 grados y medio aproximadamente, en Nueva Esperi, ¿no? O sea, que aquí en el centro de la ciudad seguramente... Anuncio de lo que va a ser también, en todo caso, el resto de diciembre, enero, donde se anuncian algunas secas. Y es un verano, claro, con poca lluvia, un déficit hídrico importante y que preocupa, y mucho sobre todo, ¿no? Exactamente. Bueno, y mucho deporte para compartir, además, todavía, bueno, resuenan las repercusiones a propósito de la consagración de Ferrocarril. Incluso ayer una actividad importante de festejos por parte del Club Monarca del Fútbol Salteño, logrado el pasado domingo. Pero hoy, además, continúa lo que es el Salteño, en este caso, en la primera división al B, que puede tener la chance de un segundo ascenso, teniendo en cuenta que Arsenal tiene la posibilidad, enfrentando al conjunto de Indú, en caso de una victoria del conjunto de dos naciones, bueno, habrá otra finalísima, pero todavía resta mucho por jugar de fondo salteño. Señores, hay mucha información. Ya vamos a los títulos y el comienzo del desarrollo de estos temas. Es una presentación de Invencible, diseñando tradición, desde 1964, Washington Beltrán 275, Uruguay 831. Anunciaron venta. El Banco República informó sobre la venta de activos de la empresa Citrícola Salteña. Tras una reunión mantenida entre el presidente del BROU y el presidente de la República, Luis Lacalle Pou, se indicó que el monto que se maneja es de unos 72 millones de dólares. PCR gratuitos. En las últimas horas se ha informado que las familias binacionales podrán verse exoneradas de abonar el test de PCR que se exige para ingresar a la República Argentina. El presidente de la Comisión Técnica Mixta de Salto Grande, el doctor Carlos Albizu, realizó las gestiones ante las autoridades sanitarias y se habilitarían unos 200 test. Cuento Contigo. Es el nombre de la propuesta que se habrá de llevar adelante este miércoles en la noche y se trata de una recorrida por edificios emblemáticos ubicados en el entorno a la Plaza 33. Posteriormente, se realizará la lectura de cuentos alusivos a la Navidad. Divisional B. Se fijó la última fecha de la Liguilla de la B y solamente se jugará el encuentro entre Indú y Arsenal. De ganar o empatar Arsenal, logrará el ascenso a la A. Si gana Indú, será campeón de la Liguilla y deberán jugar un nuevo partido por el segundo ascenso. Fue una presentación de Invencible, diseñando tradición desde 1964. Washington Beltrán 275, Uruguay 831. ¡Gracias! Señores, lo anunció ayer el propio presidente del Banco República, Salvador Ferrer, luego de una reunión que mantuvo con el presidente de la República, Luis Lacalle Pou. Concretamente, la venta de los activos de la empresa Citrícola Salteña, a partir del año próximo, seguramente el 15 de marzo salgan a venta estos activos. El valor de la empresa o de los activos de la empresa ronda los 72 millones de dólares, según los cálculos que se han hecho por parte de las autoridades. Es una empresa viable y la entidad bancaria incluso habrá de ofrecer al comprador un crédito de hasta el 50% del valor de la compra. Esto decía ayer Ferrer. Y después de un buen trabajo largo con los deudores, liderando al grupo de acreedores, hemos llegado a un acuerdo que permite anunciar la venta de los activos de la empresa. La venta en bloque de los activos es una muy buena noticia porque de alguna forma abre la expectativa de la continuidad del emprendimiento empresarial. Lideco es la entidad encargada de la liquidación, es el síndico que va a llevar adelante el proceso, ya ha preparado un pliego para esta venta que cuenta con la validación de la justicia. Los activos de la empresa están valuados en algo más de 72 millones de dólares y la base para la licitación es del 50% del valor de los mismos. La fecha prevista es el 15 de marzo próximo. Vale la pena resaltar que como esto es una licitación dentro de la ley de concursos, el eventual comprador del negocio no tiene ninguna responsabilidad sobre los pasivos de cualquier tipo que pudiera tener la empresa al momento. Esto es laborales, bancarios, de cualquier tipo. Creo que la importancia del anuncio es, como decía, sobre todo por la expectativa que se genera del mantenimiento de un emprendimiento citrícola vital para la ciudad de Salto con más de 2.000 trabajadores afectados. Razón por la cual desde el Banco República en marzo, abril del año pasado resolvimos el financiamiento de la zafra para este año. Una zafra que lucía alentadora, que ha tenido una performance razonable. Esto no termina aquí. Por supuesto que esto abre la posibilidad de ir con esta venta. Hemos tenido contacto con diferentes inversores interesados y somos optimistas de llegar a buen puerto. Pero todavía queda un camino para recorrer. Quiero resaltar que hemos llegado a esta instancia con el apoyo, como decía, de diferentes actores gubernamentales, de diferentes acreedores que hemos liderado, de los ex accionistas o deudores, de los trabajadores y del sindicato de los trabajadores que ha permitido la continuidad de la empresa. La viabilidad de la empresa es precisamente lo que nos ha motivado durante todo tiempo a preocuparnos por la continuidad del emprendimiento. Es una empresa que facturó en algún momento en el orden de los 40, 50 millones de dólares. El promedio de los últimos años creo que estuvo más en el orden de los 25 millones de dólares. Pero es una empresa que tiene potencial en un rubro característico de nuestro país, con mano de obra especializada. Y las diferentes reuniones que hemos tenido con posibles interesados nos dan tranquilidad de que hay un potencial por delante. Por supuesto que precisa pasar por ajustes, por reinversiones, pero somos optimistas en esa continuidad. No sé si lo mencioné, pero creo que un dato importante a tener en cuenta es que desde el Banco de la República hemos resuelto que estamos dispuestos a acompañar a un eventual inversor también con financiamiento. Hemos aprobado financiar hasta el 50% del valor de compra. Como decía, la base del remate va a ser el 50% para los activos y el banco está dispuesto a financiar incluso ese 50%, obviamente en la medida que el inversor eventual acredite todo lo necesario para que el banco pueda aprobar un crédito. Muy bien, allí estaba el anuncio entonces realizado por el jerarca del Banco República. Vamos a otros temas y en este caso en las últimas horas se hizo referencia a gestiones que se realizaron ante ACE para que se puedan tener test de PCR gratuitos para las familias binacionales. Se ha informado en las últimas horas que el doctor Carlos Alviso realizó gestiones con el presidente de ACE, el doctor Leonardo Cipriani, para que Salto se sume a tener PCR gratuitos para familias binacionales. Estuvimos en contacto con Cipriani para que nuestro departamento tenga también esta posibilidad, ya que también tenemos situaciones de familias binacionales, como se marca en Río Negro y Paisandú, dijo el doctor Carlos Alviso. Se habilitarían 200 test y esta iniciativa funcionará a partir de hoy y hasta el 15 de enero. Al igual que en los otros dos departamentos, posteriormente se darán detalles de cómo se habrá de implementar esta posibilidad. Por otro lado, se ha indicado que no se descarta que el Ministerio de Salud Pública, en los próximos días, establezca nuevos criterios binacionales para estas familias, según la información que se ha manejado en estas últimas horas. En otro orden de cosas se viene trabajando en lo que es la recuperación de calles en el barrio Bello Horizonte. Varios trabajos, como trabajos de base, afirmado y bituminización, entre otras cosas, se vienen realizando. Como vecino, como persona que conoce acá la zona, felicitar a la Intendencia de Salto. Nosotros somos parte, sí, del gobierno, pero también felicitar porque fue una decisión política tomada hace mucho tiempo de hacer esta mejora. Todos sabemos del esfuerzo que hicieron todas las comisiones de acá de la zona para primero tener el saneamiento. Y el compromiso estaba que luego de tener el saneamiento se iba a poder hacer riego y luminoso. Hoy acá en el barrio Bello Horizonte es una realidad, esto le cambia la vida a todo el mundo y como lo decíamos hace un rato, esto cambia la realidad. Más allá de lo que pase, que el riego bituminoso seguramente en algún momento se va a romper, se va a reponer y esto sigue, y esto es calidad de vida para la gente. No es lo mismo vivir en un barrio con polvo, con tierra, que vivir en un barrio con saneamiento, que fue el primer compromiso que se cumplió, y hoy con riego bituminoso. Junto a la presidenta de la comisión, Elia Samit, recorriendo el barrio, viendo las mejoras realizadas, que pasan puntualmente, en este caso, por bitumen. 1.400 metros de bitumen colocados en el barrio, pero esto sumarle además lo que en su momento fue el saneamiento, saneamiento para todo el barrio, una de las primeras obras que se hizo aquí, la plaza, la plaza del barrio se la hizo a nuevo, la colocación de juegos saludables, iluminación LED. No quiero olvidarme de lo que ha significado para mejorar la calidad de vida de la familia del barrio Belo Horizonte, el poder contar con iluminación LED, y seguramente que en lo que nos queda de administración en los próximos tres años, seguiremos interviniendo en esta zona. Pero hoy, puntualmente, acompañando a la comisión, a algún vecino, y la satisfacción por tarea hecha, por haber cumplido, con un compromiso más, como era, donde había calle de tierra, hoy tenemos este bitumen. Una propuesta diferente se va a estar desarrollando este miércoles, en donde se hará una recorrida por algunos edificios emblemáticos que están muy cercanos a la plaza 33, y posteriormente se hará una lectura de cuentos alusivos a la Navidad allí, en la propia plaza. ¿De qué se trata la propuesta? ¿Cuáles son los detalles? Los aporta María Luisa de Francesco. Es para esperar la Navidad en forma completamente diferente. Va a haber un recorrido, que lo va a hacer Janely de Bequip, a través de teatro, Ateneo, la puerta de la jefatura de policía, la catedral, y después, precisamente, en la plaza 33. Lo que se va a hacer es un recorrido histórico, cultural, se va a contar un poco algunas anécdotas y cómo se iniciaron estas instituciones, que eso lo va a hacer ella, que es la idónea, y después vamos a terminar en el árbol, que recientemente se iluminó en la plaza 33, al pie del árbol, vamos a retomar eso que era alrededor del árbol, contar historias. Va a haber lectura y narración de historias, que es la parte que estoy yo a cargo, digamos. Esperemos que apaguen un ratito los celulares y que escuchen las lecturas y que escuchen la narración, que van a ser, por supuesto, cuentos alusivos a la fecha, ¿verdad? Navidad, Año Nuevo. Bueno, esa es la propuesta, una propuesta que durará alrededor de una hora, aproximadamente, el miércoles próximo. Y, bueno, esperamos que el público se acerque, que incluso los que estén paseando por la plaza se arrimen. Tenemos la promesa de que Ofelia va a estar, tenemos la promesa que el señor Intendente se va a animar a leernos un cuento, y tienen la promesa de mi parte que voy a hacer, como siempre, de narración oral escénica para festejar, ¿no? ¿Y también hay autores locales que se pueda estar leyendo además? Creo que sí, que hay un par de autores locales que van a estar leyendo, sí, pero no está confirmado todavía, sí. El público que quiera arrimarse, que quiera leer algo espontáneamente, alusivo a la fecha, digo, está invitado a hacerlo, no necesita que sean profesionales. La idea es, bueno, recorrer estos lugares que son muy emblemáticos alrededor de la Plaza 33, que fue donde se erigió y se fue, digamos, desarrollando la ciudad, y que Yanerí les cuente un poco algunas anécdotas, porque está bueno también que el ciudadano conozca, y la ciudadana conozcan las anécdotas de estos lugares. Es un mini-tour cortito. Y después, bueno, ahí junto al árbol de Navidad, que es tan emblemático, sea uno creyente o no, digo, es emblemático porque en todas partes del mundo el árbol de Navidad se arma, contar algunas historias relativas a la fecha o a fin de año, y escuchar y escucharnos, que es como decía, tan importante, ¿verdad? En esta época de tanta iluminación y tecnología, a veces nos falta escucharnos, que es muy... ¿Repasamos día y hora, en todo caso del recorrido y la lectura? Sí, es el miércoles 21, a las 19.30 empieza el recorrido. Estará terminando a 20.30 aproximadamente. Muy bien, señores, pausa la primera de esta edición. Ya regresamos, hay más noticias. En este tiempo de Navidad, que brillen las risas de los niños, los sueños de los adolescentes, la esperanza de los jóvenes, que no se apaguen los consejos de los padres, y nos acompañen los cuentos de los abuelos. Cerca de la gente, junto a la familia, y muy junto a ti, estamos nosotros. La unidad cardiorrespiratoria móvil Salto, protegiendo tu vida siempre. El fútbol salteño se juega en exclusiva por Cablevisión Salto. Partidos en vivo, las mejores jugadas, y todas las emociones de tu equipo favorito, como nunca antes la viviste. Tener Cablevisión Salto, es como estar en la cancha. Suscribite ya al 4733 45 50 o 098 896 709. Cablevisión Salto, el cable de los salteños. ¿Necesitas efectivo? Mis amigos de Servisalto te ofrecen los mejores planes, y además tenés acceso a todos los servicios y promos, mientras pagás el préstamo. ¿Qué más querés? Pedilo ahora en Servisalto.com o en nuestras redes. No te arriesgues, elegí confiar. Servisalto, 30 años de historias salteñas. La Vuelta a Casa con el equipo más importante. Pero si le ponen las canciones... La Marca, La Marca, Humor, Notas, Premios, Música, Sorpresas. Gracias por estar del otro lado. Para acompañarte siempre en la siglo 101.5. Tremendo. Siempre Juntos. Cuando era chica, solo pocas palabras podían hacer que dejara de jugar con mis amigas a la rayuela. A tomar la leche. Hoy en casa comparto con mis hijos esa tradición. Y en la puerta de la heladera, la leche es claldi. Fresca, natural, rica y nutritiva. Claldi. Desde hace más de 50 años. Excelencia en lácteos. Alquilo en Punta del Este. En Parada 4 de Avenida Italia. Cerca de Conrad. Punta Shopping. Avenida Gorlero. Y a cuadras de Playa Manza y Brava. Apartamento con Living Comedor para 6 personas. Dos amplios y luminosos dormitorios. Cocina equipada completa. Cochera y patio exclusivo con parrillero. Por consultas al 099 115 515. Encontrá los mejores regalos para estas fiestas en Lignor Hogar. Como LED Smart TV Aigua HD. 32 pulgadas. 32 pulgadas, 369 dólares. De 42 pulgadas a solo 499 dólares. Comedor Gera. A solamente 1.060 dólares. Lignor Hogar. En diciembre. Con todo lo que buscas y más. Taxi Express. Taxi Express. 473 22447. 092 24804. Viaja por toda la ciudad y alrededores. Cómodo y seguro. Taxi Express. 33 esquina Uruguay. Taxi Express. Comodidad Absoluta. Celebramos los 80 años de Termas del Arapay. Con importantes beneficios en todos los alojamientos de la Intendencia de Salto. Desde agosto a diciembre. 30% de descuento en las tarifas. Con Club del Este. Hasta 6 cuotas. 3 días y 2 noches. Con salida a las 18 horas. Aplicamos los protocolos para cuidar tu salud. Reservas por teléfonos. 473 34096. Y 473 25194. Arapay es de todos. Muy bien, seguimos con otros temas. Martín Burutarán, edil del Partido Nacional e integrante de este grupo Creer. Lista 40404 en lo que fue una especie de balance de puesta a punto de lo realizado a lo largo de este año. Habló del tema que tiene que ver con lo financiero y puntualmente con los trabajos que se han llevado a cabo en la Junta. Y haciendo referencia a un tema que se trató recientemente que tiene que ver con esta nueva forma de calcular la contribución inmobiliaria urbana para los complejos hoteleros en el medio. Es un proyecto que está en estudio en la Comisión de Hacienda de la Junta Departamental. Bueno, Burutarán hizo referencia a que el tema, bueno, por parte del Intendente Dimán no se presentó formalmente como se debía en lo previo. Ni tampoco se lo comunicó a los empresarios hoteleros del medio. Sobre este y otros temas, esto decía Burutarán. El martes pasado se trató en una comisión, una cosa que se iba a votar y que le pegaba duro al sector hotelero. O por lo menos a las empresas que más empleo generan en ese rubro. Y rápidamente hubo que salir a avisar a las gremiales de ese sector lo que estaba pasando porque no estaban ni enterados. Porque el Intendente no tuvo la amabilidad de por lo menos llamar, avisar y decir, miren que estoy con ganas de reglamentar esto de otra forma. A ver qué les parece. Se enteran sobre la hora y por los canales que no corresponden. Entonces hubo que moverse rápido, hubo que ser crítico, hubo que analizar rápidamente los números. Y en base a ese movimiento, vamos a decir, y en base a haber alertado a tiempo, es que se logró que ayer en la Junta Departamental no se vote ese decreto tal cual venía. Y se ganó tiempo. Por lo menos ganamos tiempo. También, como decía Facundo, habla de la buena disposición que hay en ese entorno que es la Junta Departamental y de la buena disposición que tiene su Presidenta para poder abarcar estos temas desde un punto de vista donde se tengan en cuenta todas las visiones. Eso pasó también en el presupuesto, más que nada en el presupuesto de la Junta Departamental, donde quiero destacar allí la actuación tanto de la Presidenta como del Edil Juan Pablo Roca, porque han permitido, sin tener la necesidad, han permitido que nosotros podamos hacer nuestras propuestas y han sido llevadas adelante. Allí hemos logrado corregir algunas injusticias que habían sido cometidas en el periodo pasado en base a persecución política y funcionarios que habían perdido grado y que habían perdido su trabajo en su momento. Logramos corregir esas situaciones en base a la propuesta nuestra, pero también en base a haberlo tenido en cuenta por parte del oficialismo y principalmente de estas dos personas que estoy nombrando, que creo que han demostrado hasta ahora una pureza en sus intenciones. Bueno, y a diferencia de lo que fue el presupuesto de la Junta, donde sí se permitió hacer algunas sugerencias por parte de la oposición, cuando se trató el tema del presupuesto de la Intendencia de Salto, bueno, allí no hubo andamiento en cuanto a las propuestas o no se escuchó las propuestas que llegaron desde la oposición al seno del Corporativo Departamental. Sobre el particular también habló el contador Martín Brutarán. En cuanto al presupuesto de la Intendencia, hemos sido más críticos aún, pero ahí ya hemos tenido menos posibilidades de meter la cuchara, vamos a decir. Porque en las cosas que a nosotros nos parecía que tenía que haber modificaciones o cambios porque no se estaban implementando bien, no fuimos oídos y en cosas que nosotros habíamos aplaudido o que nos parecían correctas, resulta que después la bancada del Frente Amplio terminó sacándolas del presupuesto. De esa forma fue que en aquel momento cuando el Intendente quiso implementar una tasa a todos los espectáculos públicos, una tasa fija, una tasa que no tenía razón de ser, porque un espectáculo de 400 personas en el parque indígena que cobraba 100 pesos la entrada, iba a pagar el mismo monto, la misma tasa que un espectáculo ante la arena, si tuviésemos acá, donde cobraban 100 dólares la entrada. Era un impuesto fijo, algo que no tenía razón de ser. Ayer rápidamente salimos a denunciar eso y gracias a ustedes, a los medios, los damnificados se hicieron eco y el Intendente tuvo que dar marcha atrás con ese tema. También aplaudimos la creación de un fondo de emergencia que nos parecía necesario, que lo iba a financiar la Intendencia y el Intendente lo terminó sacando con el compromiso de que después se iba a volver a reglamentar y se iba a volver a instrumentar y hasta ahora no ha aparecido. Y hemos sido críticos en el presupuesto porque eliminaron la creación de ese fondo de emergencia departamental, que básicamente iba a ser financiado con esta tasa, que al final no tuvo andamiento, pero entonces como lo iba a tener que financiar la Intendencia sola, entonces no me sirve el fondo de emergencia departamental. También hemos sido críticos con el tema del destino de la zona azul. La zona azul ha sido manoseada y ha sido cambiado el destino de ese dinero a cómo han querido. En un principio, primero iba un 70% a lo que es el tema vivienda del departamento. Sabemos que en la administración anterior el Intendente hizo poco y nada en vivienda, destinó muy poca plata en todo su periodo a lo que es vivienda. Las viviendas que se han inaugurado y que se han hecho han sido con plata de gobierno nacional, tanto del periodo anterior como de este periodo. Pero por parte de la Intendencia han hecho muy poco por la vivienda. Le sacaron la zona azul a la vivienda y la han destinado a servicios sociales. Y ahí ha ido a un vacío donde no se sabe a quién se está destinando esa plata porque se dice que agoya, se dice que la emergencia primero, que lo primero es la gente. Y resulta que cuando el Intendente cambió el destino a la zona azul, los primeros que salieron a patear porque no les alcanzaba la plata que la Intendencia les daba, era el comité de olla. Entonces, resulta que le dimos la plata para que le destine a eso y no fue suficiente. Otros temas. Días atrás se movilizaron nuevamente los trabajadores sindicalizados de la empresa CISPER. En este caso, frente a la propia empresa, están reclamando o siguen reclamando por haberes impagos. El reclamo que estamos haciendo en este momento es lo faltante de los feriados, que venimos haciendo un reclamo de 5 años para atrás. Este reclamo lo venimos haciendo desde hace un año. Por eso decidimos ahora tomar medidas más drásticas, que son las medidas que nunca hubiésemos querido hacerlas. Pero como hemos ido a Ministerio Salto, hemos tenido Dinatra, hemos tenido Bipartista, el patrón el 27 de octubre se comprometió que pagaba, pero como él nos propuso por debajo de lo que era, le dijimos que no. Él quedó del 28 de octubre volver a llamarnos para decirnos a ver cómo podíamos hacer, proponernos alguna negociación. Él cerró la negociación no recibiéndonos, mandándonos un WhatsApp donde me decía que nos veía en Dinatra, que él pedía la audiencia. Se la pidió en Dinatra, tuvimos una audiencia de 4 horas, con cuartos intermedios de un lado y de otro. No llegamos a un acuerdo. ¿Por qué? ¿Qué pasa? Él lo que dice que si ves los recibos, en ningún lado figura el pago del feriado. Él dice que si los desglosamos dentro de las horas, están pagas. Según los abogados y todo lo demás, un funcionario, un empleado, no puede estar desglosando un recibo para ver si tiene pago. Pero de todas maneras, se hizo ese desglos. Se hizo con la contadora de la FU, se hizo con nuestro abogado, Rodrigo Baitán, y salta así que no tenemos pago en los feriados. Entonces, él lo que quiere hacer es una auditoría donde nosotros le decimos que él haga la auditoría de su empresa, él tiene todo el derecho de hacerla, pero que nosotros no queremos esa auditoría porque no confiamos en la documentación que tiene la empresa. ¿Por qué motivo no confiamos en la documentación? Porque ya tuvimos otros reclamos, como por ejemplo, las patologías contagiosas, psiquiátricas y eso. Y compañeros que tenían 50 pacientes, le pagaron 4 o 5 en la documentación donde la empresa dice que no fue, que no trabajó, que no está, pero en los recibos está pago. Eso es la patología. Entonces, a raíz de eso, no confiamos. A su vez, porque cuando recién formamos el sindicato, la gerenta de ese momento dijo que no había documentaciones reales porque la comieron la rata. Entonces, ¿cómo nosotros podemos confiar de que él va a hacer una auditoría y que va a saltar lo que nos debe? Los otros días tuvimos una bipartista. En esa bipartista no fue positiva, no fue tampoco lo que se esperaba porque era empresa-sindicato y fue empresa sus abogados y nosotros no teníamos nuestro abogado porque no debía de estar. Entonces, ahí ellos hicieron una auditoría que dio, pero nunca nos llamaron. Como que está todo muy enredado. Entonces, ahora se va, con intermedio de la FUS, se va a ir a Montevideo, que la empresa pide. Nosotros estamos haciendo esta movida porque estamos seguros y sabemos que lo que estamos reclamando es lo que nos debe. ¿Habrá o no ascenso esta noche en la B? Bueno, habrá que esperar 8 de la noche, ¿no? Exactamente, 20-30 van a estar jugando este partido en el Dickinson, pero además hay otras situaciones, por ejemplo, que ocurren en el entorno de la selección nacional, pensando en la eliminatoria, pensando en el partido ante Paraguay el 27 de enero, porque estamos allí nomás a un mes, con la nueva designación del torneo de Alonso como entrenador. A ver, Cáceres fue separado del plantel, Godín fue separado del plantel en Cali de Italia, Muslera está lesionado, Cavani juega poco y nada, Suárez también. Pero los traemos a la selección. Panorama muy complejo, ¿no? ¿Los traemos a la selección o no? Son referentes, ¿no? Sí, bueno, pero... A ver, es un panorama muy complicado, 4 partidos les queda en Uruguay. Si queremos cambiar la pisada, me parece que... Sí, todavía Paraguay cambia de estadio, va a jugar en la nueva olla, allí en el estadio de Cerro Porteño, para 45.000 personas, el equipo ahora al mando del argentino, Barros Equeloto, está a 3 puntos de Uruguay, y bueno, ahí todavía a falta de 4 partidos, todavía Paraguay se mantiene en la pelea por la clasificación. O sea que no es un panorama... Es un panorama bien complejo. Que es complejo, para nada sencillo para la Celeste, pero bueno, vamos a ver cómo resuelve Alonso, con su tacto y con su olfato, para lo que será la lista de jugadores. Bueno, exactamente eso te iba a decir, a ver cuándo presente la lista, a ver qué nombres tendremos allí. Exactamente. Bueno, pausa, llega todo el deporte en minutitos, nada más. ¡Ajupensal te regala un auto y una moto cero kilómetro! Cumplimos nuestro 75 aniversario, y lo festejamos con dos grandes premios, una moto 110 centímetros cúbicos, y un Suzuki alto cero kilómetro. Hoy mismo tenés que tener tu bono colaborador. ¡Llévate dos números por solo 100 pesos! El sorteo se realizará con la lotería de fin de año. Comprá tu bono colaborador en Kioscos El Águila, El Once, Cachito y Kiosco en Plaza Artigas. ¿Cuáles son las fortalezas del Liceo Bafferreira que ahora extiende su bachillerato? ¿Inglés? ¡Yes! ¡Deportes! ¡En el campus! ¡Robótica! ¡Wow! Si querés completar el quinto y sexto del bachillerato, ¡vení al Bafferreira! La Vuelta a Casa con el equipo más importante. La marca, la marca, humor, notas, premios, música, sorpresas. Gracias por estar de nuestro lado. Para acompañarte siempre en la siglo 101.5. Tremendo. Siempre juntos. El fútbol salteño se juega en exclusiva por Cablevisión Salto. Partidos en vivo, las mejores jugadas y todas las emociones de tu equipo favorito como nunca antes la viviste. Tener Cablevisión Salto es como estar en la cancha. Suscribite ya al 4733 4550 o 098 896 709. Cablevisión Salto. El cable de los salteños. Llega el momento de celebrar. Hoy brindamos por todo lo que fuimos construyendo. Por volver a encontrarnos y abrazarnos. Bienvenida a casa, familia. Felices fiestas. Castro. Hacemos tu casa realidad. Alquilo en Punta del Este, en Parada 4 de Avenida Italia, cerca de Conrad, Punta Shopping, Avenida Gorlero y a cuadras de Playa Manza y Brava. Apartamento con living comedor para 6 personas, dos amplios y luminosos dormitorios, cocina equipada completa, cochera y patio exclusivo con parrillero. Por consultas al 099 115 515. Celebramos los 80 años de Termas del Arapay con importantes beneficios en todos los alojamientos de la Intendencia de Salto. Desde agosto a diciembre, 30% de descuento en las tarifas. Con Club del Este, hasta 6 cuotas. 3 días y 2 noches, con salida a las 18 horas. Aplicamos los protocolos para cuidar tu salud. Reservas por teléfonos 473-34096 y 473-25194. Arapay es de todos. Señores, abrimos el segmento deportivo aquí en Salto Visión. Son repercusiones todavía de la consagración del título salteño de Ferrocarril el pasado domingo. En esa goleada finalmente del anteconjunto de la EOR por 4 goles contra 0. Alcanzando su estrella número 43. El equipo así de la zona este, el más ganador a nivel del fútbol local. Además, a esto hay que agregarle 3 copas de OFI. Dos como campeón nacional del torneo de clubes y otra como ascendido a la máxima categoría. El entrenador, Richard Uzuka, alcanzó su segunda coronación al mando del conjunto ferrocarrilero. La segunda, sí, la verdad, bueno, muchísimas gracias, muy contento, muy contento por cómo se dio el partido. Bueno, lo esperaban, aparte, en un partido previo, era el resultado, el River que tenía la posibilidad, el periodo con Saladero, quizás, inesperado, quizás de alguna manera, pero bueno, se encontraron con esta posibilidad. Sinceramente, el partido me sorprendió un poco la postura de arranque, de inicio de la EOR para bien. No pudimos agarrar la pelota ahí en todo el primer tiempo, pero por suerte pudimos ajustar en el segundo y mejoramos bastante. Bien, allí, bueno, en esa entrevista, justamente en el medio de lo que eran los festejos, además, del ferrocarril, no era, a ver, cómodo trabajar y que bien se entienda, teniendo en cuenta, bueno, la felicidad por parte de los ferrocarrileros, el festejo allí dentro del campo de juego, la entrega de copa por parte de los neutrales, también, no del todo prolijo, en todo caso, entregando el reconocimiento a lo que es el campeón salteño, en una copa también muy especial para el fútbol salteño, para la liga salteña, para el deporte salteño, que quizás debió instrumentarse de otra manera, porque el nombre del torneo, la copa del torneo, nada más y nada menos llevaba el nombre de Ramón Walter Rivas, todo un referente del deporte local, una calle, por ejemplo, en nuestra ciudad lleva su nombre, el entrenador más ganador de la historia del fútbol salteño, más ganador a nivel del interior, incluso, y ni hablar referente de ferrocarril. Dialogamos con Rodrigo Rivas, su hijo también, que estaba contento, obviamente, satisfecho por lo actuado por ferrocarril, y ni hablar el recuerdo siempre vigente de su padre. Muy especial, significado realmente, si bien es un símbolo la copa, cuando Richard me invitó para que lo ayude en la dirección técnica, el objetivo era que esa copa quedara en casa, porque en realidad, o sea, él nunca tendría que haber ido desde el ferro, y logramos el objetivo, así que él va a dormir en casa tranquilo. ¿Pero estamos seguros que algún día Ramón iba a volver a dirigir el ferrocarril? Mirá, yo en el 2016 me presenté a las elecciones, en parte porque quería que él volviera a estar en ferrocarril, porque por cosas ajenas a él, a nosotros, él se fue de ferro, por cosas ajenas lo convencieron de que su lugar no era ferro, pero bueno, había que hacer lo posible para que él volviera, y de esta forma, aunque no es la mejor forma, él está en ferro. Para ustedes, lo más importante es que la copa quedó en casa. Sin duda, ese era el objetivo, ese fue el trabajo de todo el año, o de julio que estamos trabajando, el objetivo era que Ferro saliera campeón, y qué mejor que la copa llevara el nombre de él. Mirá, allí la palabra de Rodrigo Rivas, hijo del querido y recordado Ramón, también integrante del cuerpo técnico de Richard Uzuca, bueno, contento con la consagración, y por supuesto, como decíamos, el recuerdo de Ramón siempre vigente, y ni hablar también en una consagración del conjunto de Ferrocarril. En cuanto a la división al B, bueno, se juega esta noche el partido entre Arsenal y el conjunto de Indú. No se va a jugar el encuentro entre Progreso y el conjunto de Libertad, teniendo en cuenta que ya los dos equipos no tienen posibilidades de lograr el segundo ascenso. Indú obligado a una victoria para forzar una finalísima por el segundo cupo, a la máxima categoría para la próxima temporada, Arsenal que le basta con un empate, tiene seis unidades en esta liguilla, cuatro puntos para el conjunto de Indú. Si uno repasa los números de la temporada, hasta uno dice sería injusto un ascenso de Indú, teniendo en cuenta que en el campeonato, en el acumulado, Arsenal le sacó 15 puntos, 14 puntos le sacó al conjunto de Indú, pero bueno, son cuestiones, esta de liguilla, son otras cosas que se juegan. Y lo que permite además esta clase de liguillas es, bueno, recortar esa enormidad, por ejemplo, de puntos que en el campeonato le sacó Arsenal y también San Eugenio, que fue finalmente que ha ascendido como campeón, a los otros equipos, o sea, los restantes equipos que vayan a jugar por el segundo ascenso. Si uno mira en lo previo, en los papeles, bueno, uno dice Arsenal es favorito, pero en estas cuestiones de definiciones, una especie de semifinal de alguna manera también, bueno, hay que ver qué pasa esta noche, 20 y 30, entre Arsenal y el conjunto de Indú, partido que será arbitrado por José Gabriel de los Santos, la posibilidad del segundo ascenso, en un fútbol que se va definiendo en esta temporada, en la división al B, ya obviamente hubo campeón en la máxima categoría del fin de semana, ahora la división al B que puede cerrar esta noche, de lo contrario va a haber un nuevo partido, y después obviamente lo que falta en materia del fútbol de la C, que ya tiene campeón, que es Chaná, y que a partir de los primeros días de enero, bueno, se va a comenzar a disputar lo que es la segunda fase por el segundo ascenso, que lo tiene Almagro, liderando con la puntuación que terminó el torneo acumulado. O sea que resta todavía por definirse la chance, entonces, de Indú, de poder ganar, de forzar una filalísima, y allí, bueno, la historia será otra para contar seguramente. Esta noche, arbitraje de José Gabriel de los Santos, como decíamos, 20 y 30, para definir quizás hoy, o quizás en otro partido, este segundo ascenso a nivel de la primera división al B. Y también hablamos de atletismo, porque pasado fin de semana culminó el Campeonato Maravilla Machado, esta actividad organizada por la coordinación, por el área deportiva de la Intendencia. Finalmente, hay que destacar a los campeones de este torneo, de este campeonato. Diego Meireles, en hombres, fue el ganador del Salteño, en tanto que en damas, Eliana Florencia Arrejín, fue la ganadora de esta temporada, en tanto que en Atletas Especiales, el primer premio correspondió, en primer lugar, mejor dicho, a Héctor Jorge, y en segundo lugar, a Jorge Oliveira. Esta actividad que se llevó a cabo, sobre todo, en espacios de Cotanera Norte, que nucleó, además, a unos cuantos deportistas que aceptaron el desafío de esta linda propuesta, por parte del área deportiva. Mucho atletismo, sobre todo, en la actividad, los fines de semana, y abarcaron unos cuantos meses del año. Buena cosa, además, con esta apertura que se está dando en materia de deportes, ya hace unos cuantos meses, bueno, permiten esta clase de actividades, y bueno, el atletismo no fue la excepción, una buena idea, llevada adelante por la coordinación de deportes de la Intendencia, en este caso, que llevó como nombre de la actividad, Maravilla Machado, todo un referente, ¿no? Ni hablar de las calles de salto con el atletismo, y bueno, hubo momentos para esparcimiento, también acompañamiento, en cuanto a lo que es esta actividad, que, por sobre todas las cosas, invita a hacer deporte. Más allá de las posibilidades que genera una distinción, un reconocimiento, un trofeo, una copa, lo más importante es llevar adelante la práctica del deporte, para, obviamente, tener una vida saludable, y bueno, hay que destacar, en este caso, las actividades que se llevaron a cabo durante todo el año, y seguramente las que van a venir en los meses de verano, por parte de la coordinación de deportes de la Intendencia Municipal. Bien, señores, por aquí cerramos el espacio deportivo. Tras la pausa, hay más información para compartir aquí en Salto Villano. En Fénix nos preguntamos, ¿Cómo hacer un clásico, más clásico? Entonces, a nuestra receta le agregamos algo especial, un toque irresistible, que cuando lo probás, dan ganas de gritar. Te quiero, te quiero, te quiero. Super 10, la nueva receta del clásico chorizo. Te quiero. Cochera y patio exclusivo con parrillero. Por consultas, al 099 115 515. Comenzá la tarde con los mejores clásicos de la historia. Víctor Hugo Solís y Estación Central. Los 70. Los 80. Los 90. Música Clasias. Lo 21. La radio en vivo. La naturaleza es sabia. Creó a los seres vivos como parte de un ecosistema equilibrado. Pero nuestro mundo está dañado. Y muchos animales se convierten en plagas, transmitiendo enfermedades y contaminando nuestros ambientes. Desde 1981, nos especializamos en la prevención y control de plagas. Somos profesionales al servicio de hogares y empresas del Uruguay. La certificación en gestión ambiental ISO 14001 avala nuestro cometido. IGIES. Por salud ambiental. El fútbol salteño se juega en exclusiva por Cablevisión Salto. Partidos en vivo, las mejores jugadas y todas las emociones de tu equipo favorito como nunca antes la viviste. Tener Cablevisión Salto es como estar en la cancha. Suscribite ya al 4733-4550 o 098-896-709 Cablevisión Salto El cable de los salteños Castro presenta Descuento del IVA y doble IVA Encontrá las ofertas en nuestros locales de todo el país por el 0800-8308 o en castro.com.uy Te lo enviamos a tu casa Horario extendido sábados y domingos Ver locales en castro.com.uy Castro Hacemos tu casa realidad Encontrá los mejores regalos para estas fiestas en Lignor Hogar Como LED Smart TV Aigua HD 32 pulgadas 369 dólares De 42 pulgadas a solo 499 dólares Comedor Jera a solamente 1.060 dólares Lignor Hogar En diciembre Con todo lo que buscas y más Bien, se ha recuperado un vehículo concretamente un camión barométrica que va a estar destinado específicamente para atender al interior del departamento y en este caso puntual Villa Constitución pero además también el servicio será compartido con Pueblo Belén Se hizo la entrega de este camión que fue recuperado por los mecánicos de la Intendencia Con la dirección de descentralización estamos recibiendo la barométrica un anhelo muy importante para nuestra zona y que podamos contar con esa herramienta tan importante un gran esfuerzo de descentralización Seguir equipando a los municipios con maquinaria seguir equipando a los municipios a que tuvieran su propia autonomía y hoy tenemos la satisfacción de estar trayendo del municipio de Villa Constitución en el cual va a ser un trabajo compartido con los distintos municipios y las zonas no municipalizadas algo tan importante como es una barométrica nosotros nos pusimos ese objetivo desde la Intendencia el objetivo es descentralizar realmente y acá lo estamos demostrando primero con maquinaria vial y ahora con una barométrica que es algo tan importante para mejorar la calidad de vida de la gente del interior cerrando un año un año muy positivo para el interior con cosas muy interesantes pero por sobre todas las cosas como lo dije mejorando la calidad de vida y acá quiero destacar el apoyo que hemos tenido en todo momento del Intendente de la Administración en el cual propusimos y le propusimos el objetivo de poder contar desde la Dirección de Descentralización con una barométrica y así fue y hoy es una realidad así que en este plan de trabajo hoy comenzaremos ya en el municipio de Constitución en la limpieza de distintos pozoneros después será Belén así sucesivamente Itapeví, Rincón Pueblo Fernández y la zona no municipalizada cerramos un año con cosas muy buenas con logros muy importantes para el municipio y con la verdadera descentralización que nosotros queremos desde la Dirección y destacar y felicitar a los funcionarios de Gramon a los mecánicos a los chapistas a los pintores a los electricistas el gran trabajo que realizaron Bien, las terapias alternativas son sin dudas una serie de terapias que cada vez a la cual cada vez acceden aquellas personas que han transitado por algún tipo de patología o incluso para un bienestar más generalizado Centro Inti es un centro que se abrió hace muy pocos días está en Apolón casi viera estuvimos dialogando con Laura Gándara y Ana Gratone sobre las propuestas de este centro Inti es un centro holístico y naturista que ya tiene tres años de antigüedad pero este año le pusimos nombre y dirección porque antes trabajábamos virtualmente y donde aparte de brindar todos los servicios como terapias alternativas que lo hacemos aquí mismo también tenemos una variedad de productos naturales para el bienestar y todo lo que es inciensos energéticos y demás también como para ayudar a ese tratamiento o a esa dolencia que las personas están viviendo hacer una alternativa más como una opción diferente para poder sobrellevar estos tiempos tan difíciles ¿Qué otra especie de terapia alternativa es la que se ofrece? Bueno nuestra base en general es el Reiki y las terapias energéticas pero también ofrecemos masajes masajes terapéuticos terapia floral el estudio del árbol transgeneracional biodecodificación registros sacállicos bueno todo lo que se refiere a ahondar de donde viene cada dolencia cada problemática de la persona ¿Y hoy la gente necesita más de esta clase de servicios que se ofrecen aquí? Sí, por supuesto fue un año muy particular y bueno esto es pospandemia la gente está muy después del COVID y que todavía no ha pasado como que se arrimó más a todo lo que es natural a todas las terapias alternativas por todo lo que conllevó este año y bueno y nosotros pensamos desde nuestro lugar poder hacer ese aporte a la sociedad salteña y todo aquel que nos quiera visitar ¿Hay una línea de aprendizaje para bueno para venir para hablar con ustedes y para encarar distintas situaciones? Nosotros tenemos el centro abierto a todas las personas que quieran venir simplemente a conversar con nosotros a decirnos sus inquietudes y después nosotros ahí las vamos guiando según la necesidad de la persona ¿Es un insumo que se prefiera más que otro en cuanto al consumo? No la gente que viene aquí somos gente muy variada hay las que vienen por sus velas de miel gente que viene por su ungüento trabajamos con el ungüento canábico que la gente lo lleva mucho las gotitas también de cannabis que es curativo y bueno muchos la deben de conocer y bueno vienen por eso ¿Dirección donde funciona el lugar horario contactos redes sociales? Bueno nos pueden encontrar por la página de Indy Salto en Instagram y Facebook estamos en Apolón 1098 bis esquina Liber Seregni frente a Dos Naciones y los teléfonos de contacto son el 098 455 922 y el 098 99 2400 Presenta Banco República por sus 125 años nuestro mayor valor son todos los uruguayos En pizarras del Banco República tenemos que el dólar está cotizando a 43 pesos con 15 a la compra 45 pesos con 55 a la venta peso argentino 7 centésimos a la compra y 47 centésimos a la venta real 7 pesos con 15 a la compra 9 pesos con 15 a la venta euro 47 con 51 a la compra y el a la venta 52 pesos con 86 centésimos Banco República por sus 125 años nuestro mayor valor son todos los uruguayos Bueno, jornada con una máxima prevista para hoy que estará en el entorno de los 37 grados aunque no se descarta la posibilidad de algún chaparrón en el correr de la tarde vamos a ver qué es lo que pasa altas temperaturas igualmente miércoles con una mínima de 19 y una máxima de 34 el cielo va a estar algo nuboso el jueves la mínima será de 18 grados 34 la mínima 34 la máxima y algo nuboso se habrá de presentar según Inumet señores han sido muy amables por habernos acompañado el reencuentro en nuestra próxima edición que pasen ustedes muy bien presentó este programa Salto Grande le ponemos energía al desarrollo un saludo un saludo un saludo un saludo CC por Antarctica Films Argentina